Música Bueno, hablé, el día de ayer les hablé de algunas características típicas de la sociedad rusa que marcan o influyen mucho en la literatura del siglo XIX una de ellas es la campaña, la guerra entre los nacionalistas, los eslavistas es decir, los eslavistas y los occidentalistas y ahora vamos a ver otro tema la literatura rusa está marcada abiertamente u oblicuamente por conceptos religiosos los problemas del bien y del mal la creencia en un Dios que cada grupo cada subgrupo de la iglesia ortodoxa considera casi de una manera diferente la ortodoxia el cristianismo entró a Rusia penetró a Rusia a principios del siglo hace un milenio un milenio y unos cuantos años en los principios del año 1000 en el siglo XI y se incorporó a esta religión una inmensa cantidad o una inmensa variedad de elementos paganos de las viejas creencias pre cristianas de las tribus que habitaban esos territorios previamente a la al entrar a la a su a la intervención a la excursión de los eslavos que se fueron esparciendo hasta la hasta la Siberia esos elementos paganos son en algunos en algunos momentos tan fuertes o más fuertes que la práctica que la que la que la liturgia cristiana los elementos naturales que son siempre los elementos las representaciones de dioses o de fuerzas sobrenaturales en casi toda sociedad y naciente siguieron teniendo un poder inmenso hasta el día de hoy traspasaron el estalinismo el comunismo permanecieron allí y son el culto a la tierra el culto al agua que corre a los ríos el culto a los bosques al árbol y los todos los escritores a un Chekhov que era no creyente todos los escritores están marcados por esa religión por esas formas religiosas aún los que descreían de ella en el Chekhov que es el último de los que vamos a ver que es el que marca la entrada al siglo XX que es un científico es un médico es un es 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 laico no considera lo ha dicho muchas veces lo que considera superior en este mundo es el cuerpo y el pensamiento del hombre su mejoramiento su crecimiento su salud y las prácticas religiosas le son ajenas personalmente y sin embargo es quizá el 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 autor que ha creado una que ha que ha recreado con una pureza con una intensidad estados místicos si ustedes ya leyeron un 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 asesinato verán ese final que es un final pues teos teos teológico es un final de 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 acercamiento a la vida a través de de las creencias de la creencia religiosa dostoyevsky y tolstoy que vamos a ver ahora están marcados también por la por la religión es más tolstoy crea una religión a su manera por lo que es excomulgado dostoyevsky refleja una una un pensamiento un sentimiento religioso distinto diferente oblicuo amargo nabokov vladimir nabokov el gran escritor ruso del siglo veinte detesta a a a dostoyevsky detesta la obra de dostoyevsky y salva solamente de esa obra el el la novela corta el doble lo detesta por considerarlo un por lo considerarlo un misticismo perverso histérico y neurótico cercano siempre a lo criminal grandes escritores grandes pensadores católicos como Romano Guardini y muchos otros escriben sobre la mística de la mística en dostoyevsky un personaje muy importante de las novelas el príncipe mirski del idiota es es de alguna manera la representación de Cristo en la tierra a Lyosha es un ángel el de los hermanos Karamazov pero todo eso está envuelto en una oscuridad casi criminal la 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 mística rusa tiene ciertos radicalismos excéntricos que han marcado a la sociedad ustedes habrán oído habrán leído habrán sabrán la el personaje este personaje como se llama el que se apodera de la emperatriz y de la corte Rasputin claro como este monje se convirtió en unos cuantos años en una figura religiosa inmensa con poderes inmensos dentro del pueblo y y y se llegó a las altas capas de la de la de la aristocracia que caía que se que se unían en círculos religiosos en círculos en círculos casi orgiásticos la 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 el bajo pueblo con la aristocracia hasta llegar a la a la a la familia real y en un momento era el hombre que manejaba Rusia era el hombre que hacía milagros era el hombre que curaba con la mirada era el hombre que 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 después de muchos que después que resistió muchísimos atentados a su vida que las balas no entraban o entraban mal que la 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 cuando lo ahogaban y salía y parecía muerto volvía a resucitar horas después todo este este mundo el que 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 tiene la cúspida cúspide estaba en menores grados repartido en la en la tierra Rusia uno uno de los más importantes filósofos del siglo veinte M. Chioran un romano que escribe en francés que pidió en francés que que tuvo que tiene una predominancia una una importancia enorme es un un se ha muerto ya hace poco fue casi un fanático de lo ruso de la literatura rusa de Dostoyevsky sobre todo y de esta mística poderosa en uno de sus en uno de en uno de sus diarios finales que publicado póstumamente dice así un pueblo que no representa tanto una suma de ideas un pueblo no representa tanto una suma de ideas y de teorías sino más importante es la suma de obsesiones las de los rusos de cualquier parte que sean de cualquier partido de cualquier región aunque no las las obsesiones de los rusos de tal 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 aunque no siempre sean idénticas guardan un parentesco un chadayev un un escritor un teórico occidentalista hasta el corazón hasta hasta la médula que no le encontraba ningún mérito a su nación o un gogol eslabófilo que la escarneció sin piedad estaban tan ligados a ella como Dostoyevsky a la nación el más furibundo de los nihilistas Netshaiev estaba tan obsesionado por ella como poviediez reaccionario reaccionario violento inquisidor del santo sínodo sólo esta obsesión cuenta lo demás es pose me emociona y sorprende siempre la asimilación de Rusia con el cuerpo de Dios y en otra en otra en otra cita en otra en otra entrada de su de estas de estas de estos cuadernos que se publicaron postumamente dice conozco a Dostoyevsky muy bien es una de las pasiones de mi vida tal vez sea el escritor más profundo más complicado de todos los tiempos más complejo debe ser ahí de todos los tiempos lo coloco por delante de todo el mundo con efectos con defectos enormes pero con resplandores de santidad Dostoyevsky es el escritor que más me ha impresionado porque supo explotar intensamente ofrece el mal y el bien abordó con la mayor profundidad el mal como esencia del hombre pero al mismo tiempo la inspiración es doble en él para mí Dostoyevsky es el gran escritor y voy a leer una también para que se vea este mundo una crónica de Pilniak donde nos muestra esta esta estas estas formas religiosas que tienen una intensidad mística pero de una mística casi casi perversa los los dementes los 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 las personas carentes de sus de sus plenas facultades se llaman allá yurosdavi que quiere decir inocentes y los inocentes tienen un aura que los que los que los convierte en enviados o voceros del más allá de la divinidad mendigos visionarios indigentes peregrinos plañideras santones lisiados trotamundos adivinos profetas imbéciles dementes mentecatos inocentes todos ellos formaban las variantes obligadas de la vida cotidiana de la santa rusia mendigos serrabundos sobre la piel de la santa tierra rusa visionarios peregrinos y pobres por el amor a cristo mentecatos e inocentes por el amor a cristo de la santa rusia tales especies han sido el condimento de la vida rusa desde hace mil años desde sus orígenes desde los tiempos del primer sariván y han engalanado un milenio de vida nacional historiadores etnólogos antropólogos y escritores han derramado ríos de tinta en su descripción estos videntes beatos y profetas tuvieron realmente enajenada la tuvieron realmente enajenada la tuvieran realmente enajenada la razón o fueran meros farsantes eran considerados como un ornamento necesario de la iglesia formaban una fraternidad destinada a cristo rezaban por la salvación del mundo y tanto la historia como la literatura les reconoció siempre ese carácter hacia la segunda mitad hacia la segunda mitad casi al fin del siglo 19 vivió en Moscú un famoso inocente del siglo 20 casi al principio del siglo 20 vivió en Moscú un famoso inocente un tal Iván Yakovlevich estudiante de la academia teológica quien no llegó a terminar los cursos cuya muerte tuvo lugar en el hospital de la transfiguración periodistas poetas e historiadores escribieron sobre sus funerales un poeta célebre escribió publicó en novedades de Moscú que victoria celebra el lazareto el pueblo acude en oleaje tumultuoso coches y carrozas calesas y peatones corazones henchidos de fúnebre de fúnebre pesar y en el tumulto se escucha una confusa voz que declara por el dolor vencida se ha ido nuestro se ha ido nuestro profeta muerto digno de mejor suerte incomprendido o gran Iván Jakoblievich en sus bosquejos de Moscú Skabrovski cuenta como durante los cinco días en que los restos mortales de Iván Jakoblievich permanecieron expuestos al público se celebraron entonces más de doscientas ceremonias fúnebres mucha gente pernoctó en los alrededores de la iglesia Nicolai Barkov autor de un ensayo titulado 26 profetas falsos inocentes imbéciles y trastornados moscovitas testigo ocular de las exequias cuenta que se decidió que el cuerpo de Iván Jakoblievich fuera sepultado un domingo siguiendo las recomendaciones de la policía ese día sus admiradores afluyeron desde la madrugada sólo que la ceremonia estuvo a punto de no tener lugar debido a las discrepancias surgidas sobre el lugar del entierro los dolientes llegaron casi a las manos los improperios no faltaron el el altercado alcanzó dimensiones de tumulto algunos querían transportar el féretro a Smolienz ciudad natal del difunto otros trataban de imponer la decisión de que se le enterrara en el monasterio de Pokorowski donde ya habían cavado la fosa en el interior de una capilla otros más insistían dejando vía libre a su propia emoción en que el féretro fuera cedido al convento de las monjas de Alexieyev y en fin no faltaron quienes abrazados al ataúd se lo quisieron llevar al pueblo de Cherquisobo se temía que el cuerpo fuera hurtado durante el tumulto el historiador escribe durante todo aquel tiempo había llovido y se habían formado senegales horribles no obstante eso mientras el ataúd era conducido de la habitación a la capilla y de la capilla a la iglesia y más tarde al cementerio muchas mujeres niñas señoritas en crinolinas caían de rodillas o se arrojaban al suelo bajo el féretro en vida Iván Yakovlievich no retenía los excrementos se le escurrían bajo la sotana escribe el historiador y sus guardianes tenían órdenes de derramar arena en el pavimento precisamente esa arena bañada con la orina de Iván Yakovlievich era recogida y llevada a las casas de sus creyentes esa arena tenía propiedades curativas cuando algún niño enfermaba del estómago la padre le proporcionaba media cucharita y el niño sanaba el algodón con que habían taponado las fosas nasales y las orejas del difunto fue dividido en mínimos fragmentos y distribuido entre los creyentes después de los servicios fúnebres muchos se acercaban al ataúd con frasquitos para recorrer el líquido que escurría de la caja ya que el difunto había muerto de hidropecía el camisón en que había expirado fue despedazado ávidamente durante el transporte de la iglesia al atrio se congregó una multitud de seres deformes idiotas beatos peregrinos y vagabundos no habían podido entrar en la iglesia por falta de espacio y habían permanecido afuera en las calles y aquí y allá en pleno día en medio de la multitud se predicaba al pueblo se revelaban apariciones y visiones se profetizaba se maldecía se recogía dinero se emitían bramidos siniestros durante sus últimos años Iván Yacoblievich salía solía ordenar a sus admiradores que bebieran el agua con que se había bañado hacía profecías a viva voz y las escribía algunas fueron conservadas en archivos de historia le escribían para preguntarle se casará fulano y él respondía sin almuerzos no bendigo bendiciré el lazo el cuello sin almuerzos el Kitay Gorot un barrio de Moscú era el queso en que pululaban los gusanos de la inocencia algunos inocentes escribían versos inocentes son tarados mentalmente escribían versos otros imitaban el canto del gallo del pavorreal o del pinzón o bien cubrían a todos de insultos en nombre del Señor otros solían repetir alguna frase que los fieles inmediatamente consideraban profética por ejemplo la virtud es una noticia la casa es mera carroza viaja tú sin sobresaltos había quienes imitaban el ladrido de los perros y expresaban ladrando la voluntad divina aquella congregación de desarrapados limosneros clarividentes versificadores ambulantes plañideras y beatos lisiados de toda la santa Rusia comprendía a campesinos y burgueses nobles y comerciantes niños y ancianos hombrosos robustos y mujeres prolíficas a todos los uniformaba el delirio todos ellos vivían a la sombra de la paz bulbiforme y azul del asiático imperio ruso extraían su amargura del queso y la cebolla ya las cúpulas en forma de cebolla que coronaban las iglesias son con toda seguridad el símbolo perfecto de la vida rusa bueno este 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 tipo de religión de hábitos todo comprendía como en el caso de rasputín a la gente más pobre a los mendigos hasta la 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 cúpula de la aristocracia hasta los hasta la emperatriz y sus hijas hasta los hermanos del emperador y en esta en este contexto uno puede hacer cierta claridad sobre la la sobre los soy yo verdad sobre sobre los los problemas que presenta Dostoyevsky como como dice Nabokov es un una religión un sentimiento religioso histérico neurótico y cercano a lo criminal o muchos Romano Guardini y muchos otros grandes escritores y ensayistas sobre Dostoyevsky Sioran por ejemplo encuentran en él una inspiración doble como como dice como leí como esencia del mal y la explotación como la explotación del mal y del bien sus personajes abundan entre sus personajes abundan los criminales los maniáticos los pervertidos la crueldad la crueldad la crueldad más aborrecible se vierte en toda en casi todas sus páginas y dentro de estos seres siniestros criminales en potencia o criminales ya de acte de facto está también la inocencia y la figura y las figuras místicas como Milsky Milsky el príncipe idiota que es un inocente en el sentido de que hablaba Pilniak es un inocente y es una señal en la tierra del señor sonia uno de los personajes más trágicos de de Dostoyevsky obligada por sus padres a convertirse en prostituta y en llevar una vida muy golpeada muy eso es al fin una santa que redime ayuda a que ayuda a la redención de Raskolnikov el criminal de crimen y castigo Alyosha el más joven de los Alyosha el más joven de los hermanos Karamazov que se ha criado en una en una jaula de escorpiones que son sus hermanos su padre un mundo oscuro y siniestro donde la maldad reina es un ángel se va a convertir en en estudiante de teología y quiere profesar si la vida si la vida y su mala salud se lo permiten quiere profesar el sacerdocio es es difícil estar de acu es difícil leer un libro de Dostoyevsky es apasionante es apasionante está pero esta pasión carga muchos ingredientes que a veces resultan excesivos por ejemplo para mi los poseídos personalmente que es uno de los que para muchos Dostoyevskianos para muchos autores es la 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 mejor novela la más intensa la más la más profética la que anuncia ya casi lo que va a suceder en el siglo veinte me resulta me resulta muy difícil de de digerir la leo con 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 excesivo con excesivo poniendo excesivas defensas para 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 no ser tocado eh Dostoyevsky es uno de los grandes prescursores de la de la novela moderna durante mucho tiempo se hablaba de él de un gran escritor de un gigante pero se consideraba que tenía muchas fallas si se le compraba con la perfección estricta de Tolstoy el mismo el mismo Sioran en el en la cita que les en la cita que les leí dice para él es el mejor el más extraordinario escritor es para para él el escritor a pesar de sus múltiples defectos muchas veces bueno después con los años y con los estudios se ha visto que aquello que se soñaba que se pensaba que eran defectos de estructura defectos de conformación de la novela lo que lo que era era la en lo que era de facto era la creación de una novela nueva una novela como no distinta al canon novelístico del siglo 19 en Europa una novela que difería de las de Balzac de Estandard de Dickens aunque con Dickens si hay cierta pero su modo de construirlas la manera de construirlas era absolutamente era era diferente vas en los años 30 40 un un ruso un escritor Bruce Grossman Valery Grossman empezó a estudiar las construcciones la arquitectura la estructura de estas novelas y encontrar ciertas que estaban que a través de vasos comunicantes que formaban a través de vasos comunicantes una unidad coherente una coherencia diversa a la de la novela tradicional y después varios años después Mijail Bachtin que transformó que transformó todas las formas de estudiar de estudiar la literatura de concebir la literatura de concebir sus estructuras publicó un libro que se llamó La poética de Dostoyevsky del cual les voy a lo voy a leer porque es muy importante para recordarlo cuando ustedes lean una de estas novelas y sienten que se les están soltando trozos que se están soltando gajos a la unidad novelística dice Bachtin Dostoyevsky no crea en sus novelas esclavos carentes de voz propia sino personas libres capaces de enfrentarse a su creador de no estar de acuerdo con él y hasta de oponérsele la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles coma la auténtica polifonía de voces autónomas viene a ser en efecto la característica principal de las novelas de Dostoyevsky en sus obras no se no se desenvuelve la pluralidad la pluralidad de carácter miren se los voy a leer y luego si se puede lo pueden fotocopiar aquí para 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 no vayan oyendo la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles la auténtica polifonía de voces autónomas viene a ser en efecto la característica principal de las novelas de Dostoyevsky en sus obras no se no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un único mundo objetivo a la luz de la conciencia unitaria del autor sino que se combina precisamente la pluralidad de las conciencias autónomas con sus muchos correspondientes formando la unidad de un determinado acontecimiento y conservando su carácter inconfundible los principales personajes de Dostoyevsky no representan la expresión de la propia posición ideológica del autor Dostoyevsky es el creador el creador de la novela polifónica creó un género novelesco fundamentalmente nuevo es por eso que su obra no llega a caber en ningún marco no se somete a ninguno de los esquemas histórico literarios de los que acostumbrábamos aplicar a los fenómenos de la novela europea en sus obras aparece un grupo de personajes cuya voz está formada de la misma manera como se constituye la voz del autor en una novela del tipo común el discurso del protagonista sobre el mundo y sobre sí mismo es autónomo como el discurso normal del autor no aparece sometido a su imagen objetiva como una de sus características pero tampoco es portavoz del autor tiene una excepcional independencia en la estructura de la obra parece sonar a un lado del autor y combina de una manera especial con este y con las voces o las otras voces de personajes igualmente independientes esto vale porque como tiene un tenor abstracto valdría la pena estudiarlo pero de esta manera Bachtin nos ha enseñado a leer de otra manera a a a a Dostoyevsky y a entender que aquello que nos parecía un defecto una falta es simplemente una novedad que él ha escrito para para trabajar una novela que no se pareciera a las demás en la vida de Dostoyevsky ustedes saben algo era jugador pero dio mucha dinero en las puertas sí muy joven vio como linchaban los mujiks los ciervos a su padre después de que él este había infligido en pocas horas antes un castigo corporal casi criminal a unos ciervos a partir de entonces uno se tuvo un ataque de epilepsia que ya no lo abandonó de niño había sido desórdenes nerviosos que se habían considerado por los médicos no peligrosos en este momento en ese momento esos desórdenes se radicalizaron se potenciaron y crearon ya un estado de epilepsia un ataque de epilepsia que ya no lo abandonó en época hubo épocas en que era terrible la repetición la reiteración de los ataques y a pesar de eso tenía que trabajar enormemente para resolver sus problemas económicos problemas económicos que eran casi siempre efecto de pérdidas en el juego empezó a escribir hacia los 20 años hacia los 22 años fue ingeniero ingeniero militar pero pasó a la literatura muy joven y sus primeras novelas eran estaban muy influentes tenían una influencia muy cercana a la de Gogol era un tipo intratable en las cartas a su hermano en las cartas a su en los testimonios de sus de sus de sus contemporáneos se 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 revela esta esta intratabilidad de 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 Dostoyevsky él mismo desde joven en que les declaraba su 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 soberbia su su egoísmo voy a leer por ejemplo una un fragmento de cartas de una carta a su hermano donde se disculpa sobre sobre el mal estado de sus nervios después de pasar con él y con su cuñada unos días en el campo unos días que fueron pesadísimos para su hermano y su cuñada por él la carta dice me viene a la memoria mi compartamiento en tu casa como estuve de pesado y de grosero no es cierto pero tengo un carácter tan malo tan repelente estoy dispuesto a dar mi vida por ti y los tuyos pero a veces aunque mi corazón esté pleno de amor nadie puede arrancar de mí una palabra tierna mis nervios no me obedecen en esos momentos me es imposible mostrar me es imposible mostrar buena disposición algo así tiene que ser en esos momentos y después se arrepiente mucho bueno es imposible mostrar mis sentimientos verdaderos y me comporto como un tipo funesto él dice que en otras de las cartas que ah bueno aquí está a ver si es cierto que es lo que decía yo es imposible mostrar un corazón sensible capaz de amor a menos que las circunstancias me saquen violentamente me sacudan violentamente y me saquen de mi habitual sordidez atribuyo esta enfermedad esta inestabilidad nerviosa a la enfermedad bueno con los escritores su relación fue malísima casi siempre él los sus escritos sus contemporáneos eran entonces estos escritores que venían de grandes figuras de grandes familias aristocráticas que tenían palacios que tenían caballos que tenían campos que tenían que escribían por placer sin necesitar el dinero cuando él que era un hijo de 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 una familia de una familia de la aristocracia menor un médico de pocos de pocos recursos tuvo que luchar todo el tiempo por 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 sobrevivir económicamente entonces eso le hacía detestar por ejemplo a Tolstoy a Turgenev a otros más a Lomonosov a Lermontov que venían de que tenía que lo tenían todo y y y y y y y y el y el y el y el odio era enorme el único que que al único que admiró en un momento fue a Turgenev Turgenev es este escritor que les dije de la historia de la madre y la abuela que habían matado al niño que habían mandado a los de una familia muy cruel que se 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 vivió tan pronto como como tuvo los medios como tuvo los medios por una herencia los medios económicos vivió siempre también muy rico en en Alemania entre Alemania y y y y y y Francia en un viaje Turgenev tenía dos o tres años más de que tenía 30 31 años cuando conoció a a Dostoyevsky en un viaje en un viaje corto que hizo a Rusia y Dostoyevsky había publicado su primera novela pobre gente que tuvo mucho éxito de crítica y Turgenev le escribió una carta de felicitándolo diciéndole la literatura rusa está en sus manos usted va a ser el el usted es el futuro de la literatura rusa y se y se y se y se tuvieron encuentros en en casa de una amiga común y la admiración la admiración a Turgenev de aquel pobre hombre epiléptico que no tenía éxito a quienes sus sus pares los escritores no lo trataban por espinoso el el recibir esta carta de un hombre ya tan famoso lo lo conmovió y se y se trataron en en el salón en estas había los salones estos que tenían un día para en un salón literario de una amiga común y es la admiración de Turgenev fue después de esa carta y después de ese elogio fue inmensa y luego se se convirtió en un odio serval para toda la vida cuando conoció en una carta también a su hermano no creo que no tengo la 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 cita de de cómo conoció a la Turgenev pero en una en un en una carta a su hermano le dijo que había conocido al gran Turgenev que lo había admirado enormemente que 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 poca gente había como él que si Rusia tuviera varios Turgenev Rusia se salvaba que que había sido muy amable muy amable que esa que era amable con todos que era elegante que era esto y después cuando empezó a tratarlo no soportar no no logró soportar las las bromas de Turgenev Turgenev era un hombre de corte un hombre de 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 salón era un hombre que hacía bromas de sí mismo y de sus amigos como los como como se hace en como se puede hacer elegantemente pero al hacer alguna broma de de algunas bromas a Dostoyevsky lo 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 deshizo tanto que le escribió a su hermano que después tengo un terrible defecto inconmensurable inconmensurable egoísmo y vanidad dicen una amiga suya la que del salón que mi egolatría exige solo la reverencia pero no aguanto la conversación mundana de Turgenev su humor agudo sus bromas hacia él mismo y a los demás eso me saca de quicio y lo dio hasta el fin en la novela los demonios lo caricaturizó de una manera ferozmente en uno de los personajes aquí está la carta primera que le escribe a su hermano sobre Turgenev le escribe a su hermano Mijail recientemente el poema el poeta Turgenev sin duda habrás oído hablar de él ha llegado de ha llegado de París y desde el primer momento se ha acercado a mí con una liga y una amistad que Belinsky da por hecho que se ha enamorado de mí pero hermano qué hombre yo también yo también como es justo me he prendado de él poeta aristócrata lleno de talento bello rico inteligente cultivado con 25 años yo no sé qué cosa haya podido negarle la naturaleza para terminar tiene un carácter de una rectitud inagotable magnífico formado en una buena escuela etcétera 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 a la semana siguiente por una broma lo detesta para y se vive detestándolo y detractándolo en periódicos y luego caricaturizándolo en la vida bueno la este carácter posiblemente viene de traumas de la muerte de la muerte de su madre muy 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 al principio muy al inicio puede ser también la muerte del padre desde luego desde luego debe tener en eso mucha influencia la 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 epilepsia la epilepsia que lo hacía caer en cualquier parte en público en todo esto y y un y a este resentimiento que tiene hacia los triunfadores y luego para colmo en en a los 28 años fue detenido en una reunión de 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 amigos que formaban un círculo de estudio y que estaban leyendo un en esa un libro de furier el socialista utópico sobre las utopías posibles la la utopía social alguien delató a ese grupo como como alguien delató a ese grupo como un grupo de anarquistas un grupo peligroso fueron detenidos eh Dostoyevsky al principio fue fue condenado a la pena final a la ejecución después a la prisión en Siberia antes de enviarlo a Siberia con un carragamento de 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 prisioneros hicieron como broma los policías una ejecución falsa eh que tuvo reflejos en en su salud psíquica en su en su salud física tremendos vivió tres años entre los peores eh asesinos en una en una en una en una en una sección de asesinos de monstruos que él relata en su libro memorias del más allá o no 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 las no no las del subsuelo es otra de los muertos las memorias de la casa de los muertos y después después de tres años de prisión de en trabajos forzados tuvo estuvo una estuvo prohibido para él salir de la de la zona de la prisión era como una especie de prisión preventiva o casera no podía acercarse a la a ninguna de las dos capitales ni a Moscú ni a ni a San Petersburgo entonces son experiencias que no que no que nadie que nadie que muy poca gente tiene ¿no? y para un hombre que desde niño tiene estas frustraciones esta 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 debilidad física esta enfermedad nerviosa todo es demasiado ¿no? es la la copa se derrama allí y cuando llegó a cuando ya al final en Siberia escribió dos en nuestros varios años que vivió allá escribió dos novelas y al y al llegar a Petersburgo a Petersburgo viene la gran la gran serie de las cinco novelas humillados y ofendidos el estudiante el príncipe idiota los posesos y los hermanos Karamazov en es estas son estas novelas las que le han dado la talla de uno de los grandes gigantes en la literatura universal ahora bien hoy se me fue la hora del tiempo terriblemente rápido ahora bien la primera novela pobre gente tuvo un éxito enorme era una novela muy sencilla era una novela sobre gente un joven y una joven pobres que no pueden casarse al que se la arrebata un tipo siniestro quizá para para meterla alguna otra parte es una novela sentimental pero ya intensa y tuvo un éxito enorme el crítico más importante de 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 Rusia Belinsky señaló en la prensa efectivamente que algo nuevo había sucedido en la novela en la novela rusa que había otra voz y y y y y turgueniev que era una figura mítica a pesar de su juventud por todos los los atributos que tenía lo también se lo dijo usted es el futuro de la novela rusa su segunda novela es el doble es una novela importantísima para todo lo que fue el último pasaje el último el último pasaje literario de la última etapa para otro Gracias por ver el video.